Hola, hola, hola gente querida, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video, a una nueva reacción, un nuevo análisis en caliente, hoy toca Fortaleza Boca, un partido para el olvido, pero que el título es Boca perdió y nada más, no hay otro título, no hay un análisis en profundo, no hay mayores críticas o alguna que otra cosa escatológica que quieren darle, no es para alarmarse, no es para nada de inquietarse ni nada por el estilo, pero seguramente mañana el Pollo Viñolo y todos sus programas de F950.000 van a salir a hablar de Boca, de la crisis, etcétera, etcétera, pero hoy sí un partido olvidable, un partido malo, pero que más que eso no es, digamos, un Boca que entró completamente dormido, casi te diría que sin ganas de jugarlo, ¿sabes a qué te hacía acordar? A que cuando viste cuando salen campeones de una Libertadores, ponele una Sudamericana, y después te toca fecha de campeonato de torneo local, algo así, como si fuera que hubiese pasado de rosca en los festejos, y bueno, en lo justo le tocaba jugar campeonato, algo así, o bien también parecía un partido de pretemporada, ahí todos esos segundos, terceros partidos que hace de pretemporada, Falopa, la Copa, no sé cuánto, con equipos de afuera, bueno, hoy parecía algo de eso, pero como repito, no es para preocuparse, si bien sí hubo unos par de niveles bajos, como hoy Figal, estuvo muy desatento, bueno, lento, yo creo que también es parte de que vuelve de la elección, bueno, Fabra siendo Fabra, parece que le han dicho que no se preocupe, la defensa se la tomó muy a pecho, lo dejaba hoy a Sarachi completamente solo, hoy Sarachi sueña con Pikachu, no vuelve a ver más Pokémon en su putísima vida, se vuelve del equipo Rocket y les prohíbe poner Cartoon Network a sus hijos, Dilolo, completamente olvidable el partido de Dilolo, si bien es central, lo han puesto de cuatro, supongo que, porque tenía algún tipo de atribuciones, pero hoy no las demostró, no sé si le pesó el partido o qué, pero hoy estaba mal, y bueno, Saralegui le falta, le falta, está medio verde, le falta un golpecito de horno, pero bueno, los partidos son los que le van a dar eso, digamos, porque X Fernández en sus comienzos era lo mismo, y hoy es el dueño del mediocampo de Boca, Medina, muy parado, muy dormido, no sé si le ha afectado el parate, pero raro, hoy en sí el partido estaba rarísimo, después entra Zenón, que a Zenón no le afecta nada, digamos, si no juega 10 puntos, así esté perdiendo día a cero, o vaya ganando 11 a 1, la verdad es que Zenón es un elite, pero bueno, también se deja claro que hay titulares y hay suplentes en Boca, Zenón más 10, X Fernández más 10, hoy en día Lema más 10, Advíncula más 10, bien chiquito, salvando varias, a pesar de los goles, salvando varias para que no nos vayamos un 6 a 0, o un 6 a 1, perdón, a la bombonera, si bien esto no es ida y vuelta, pero que te gane por diferencia de goles, aquí en la zona americana cuenta, porque el primero clasifica a octavo directo, y el segundo tiene que jugar un 16 avos, con los terceros de Copa Libertadores, con lo que eso significa, te puede caer varios equipos fuertes, un receder central, San Lorenzo, alguno de Brasil que queda irrelegado, con Libertad de Paraguay, pero bueno, como decía al principio, Boca perdido y nada más que eso, después los cambios, como decía Zenón no entró bien, bueno, Merentiel en primer tiempo, el gol siempre cumpliendo el uruguayo, Langoni mal hoy, poco resolutivo, bien Paul Fernández dentro bien, bueno, Medina, todo el partido, en esa constante displicencia, aunque todo el equipo igual, después el partido se parte, se juega más en las dos áreas que en el medio, así que ya ahí pierde un poquito el sentido del juego, bien fortaleza, pero igual hoy el 4-2 no es mérito de fortaleza, discúlpenme que lo diga, es más bien mérito de, o no mérito de Boca, después, poco más, poco más gente, este queda claro obviamente, quiénes son los titulares, quiénes son los suplentes, bueno, ahora a pensar, en estudiantes, que creo que Boca, ha jugado hoy, pensando en estudiantes, y bueno, eso también, como decía ahí el comentarista, Boca juega el jueves, pensando en el martes, y eso se ha notado también en la cancha, como que no estaban en partido, nunca estuvieron en partido, y bueno, también un poquito la suerte, este, les pegaba una de fortaleza, pegaba en el pie de alguien, y se metía la vela, pero bueno, hoy era un partido de esos, si era un partido para perder, era el de este, pero bueno, como todos siempre, hablamos de las formas, la forma en el que se ha perdido, no preocupa, no diría que esto, un paso atrás, digamos, así que, con todo el martes, el martes, el equipo completamente titular, en Córdoba, ante estudiantes, y bueno, esperemos que ganes, así vengan, a mi querida provincia, a jugar en la final, y esperemos estar ahí, así que, así que bueno, como decía, Boca perdió, y nada más que eso, no es para alarmarse, no es para, pegar el grito en el cielo, no es para nada de eso, así que, con tranquilidad, y con, serenidad, de que, Boca tiene una idea, Boca tiene un técnico, Boca tiene buenos jugadores, tiene posiblemente, el mejor 5 del país, posiblemente, al mejor extremo izquierdo, del país, este, posiblemente, al mejor lateral derecho, del país, y Blanco se encamina, a ser el mejor lateral izquierdo, del país, así que, este, posiblemente, la dupla, la dupla de nueve, que tiene, la más goleador del torneo, con, 18 goles casi, así, así que, tranquis, tranquis, que, que, como se llama, que, que esto es Boca, y, esto no es un paso para atrás, es, apenas un, mínimo retroceso, y bueno, eh, hasta el próximo video, nos vemos, bye. con te partiró, paesi, que no no mai, veduto e vissuto con,